Ahí. Freddy, buenos días. Hola, Eduardo, muchas gracias. Hacía tiempo que quería hacerte una entrevista, lamentablemente, entre que asumiste, tuviste que sentarte en tu silla, o en tu sillón, tuviste un viaje por medio que volviste hace poco, entonces, le dirás ahora, bueno, tratá de que nos cuentes cuáles son los proyectos de la nueva directiva de ahora, qué es lo que están pretendiendo hacer en el corto y mediano plazo. Sí, ok. Bueno, sí, nosotros asumimos en mayo, ¿no? En el 30 de marzo. ¿A marzo o sí? No, hace 30 de marzo, perdón, no, 30 de mayo. Tuvimos una asamblea en mayo, la primera asamblea nacional, en la cual convocamos a los presidentes de las ahora de las regiones, tuvimos 14 regiones representadas, porque el objetivo que nos hemos planteado, primero, es fortalecimiento institucional, fortalecimiento gremial, es necesario, más con la nueva ley de turismo, que le ha dado mucha, ha delegado, y le ha dado muchas responsabilidades y funciones, tanto a los gobiernos regionales, locales, como a los gremios privados de las regiones, es necesario que estén bien fortalecidos. Además, tenemos la idea, y somos partidarios, que ahora, siendo un gremio nacional, necesita tener, digamos, a sus bases, que son las ahora regionales fuertes, bien organizadas, bien desarrolladas. Y en eso, estamos en esta asamblea, que fue el mismo día del almuerzo, el 11 de mayo, ¿no? ¿Te parece? No, el 11 de... 8 de mayo, por ahí. Lo que quedamos, bueno, aparte de exponer y quedar total de trabajo, hemos acordado hacer tres directorios ampliados, el primero en julio, en el norte, el segundo en el centro, en la Marchette, en septiembre, y el tercero en noviembre, en julio. En noviembre todavía falta definir un poco la fecha, el norte va a ser la primera semana de julio, casi seguro en Loreto. Y en eso estamos, en eso estamos un poco. La idea es apoyar, básicamente, a las regiones. Dime, ¿qué objetivos en términos de desarrollo de la industria, de la inversión en la infraestructura que se han planteado? En realidad, yo creo que no es tanto en desarrollo de la infraestructura, de tanto hoteles como restaurantes. Yo creo que lo primero es que tratar de consolidar la infraestructura que ya hay. Hay infraestructura que no está 100% utilizada. El año pasado, hace un año, es un año problemático para el turismo, por lo de la gripe y más la... digamos, la crisis económica. Este año nos devolvió, primero con Machu Picchu, no Machu Picchu, pero la no ida a Machu Picchu, sigue la crisis económica cada vez mayor, a estas veces. Europa que está complicada. Tenemos lo del volcán, que bueno, algo fastidió, algo fastidió. Y también tenemos ahorita el Mundial de Fútbol, que también complica. Sí, sí, algo saca, sí. Sí, el Mundial de Fútbol, porque hace, digamos, los países que... visores de turismo que están... se quedan en su casa. La gente misma acá no se mueve, o mucha gente no se mueve, para efectos de restaurante, turismo interno. Sí, sí, siempre al golpe. Sí, sí. Es histórico. Dime, ¿en qué anda el tema de la campaña El Norte Pone? Nos convocaron el otro día, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, a Prón, Perú. Un segundito. Gladys, quítame un cafecito, please. Nos convocaron para hacer la campaña El Norte Pone. Si a nosotros nos preocupa un poco que... digamos, quisiéramos conocer todo el plan de Prón, Perú, a corto, mediante y largo plazo. Lo que hemos propuesto y hemos pedido es primero que estas campañas ayuden a toda la cadena, no solamente que sea que la gente viaje, sino que se mueva el turismo interno. No es lo mismo hacer que la gente viaje al norte que haga turismo en el norte. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es un poco de lo que hemos planteado. Lo lógico es, de repente, ahorita no se puede, que falló, en el caso de Cusco, que sea a nivel paquetes, para que sea tanto las líneas aéreas o los buses o las operadoras, las agencias de viajes, los hoteles, los restaurantes y todo el resto que vive, digamos, relacionado al turismo, ¿no? O museos, qué sé yo. Todos se dan a nivel paquete. Eso también ayuda, digamos, a que no haya una competencia de informalidad, de empresas informales, llámese, del rubro que sea, que después, no dan factura, no hay IGB, es competente, es realmente una competencia. Segundo. Ahora, ¿no crees que de alguna manera la infraestructura hotelera en el norte todavía es un poco incipiente, como para una campaña de los niveles que fue Cusco pone? Ah, yo creo que... Incipiente, tal vez es un poco exagerado, pero no es todavía la cantidad y la calidad de oferta que hay en Cusco, por ejemplo. Entonces, si la campaña llega a ser aparentemente tan exitosa como fue la de Cusco, o como aparentemente fue la de Cusco, probablemente no dé abasto a la infraestructura para una demanda que puede llegar a ser... Ahora, yo no sé si la de Cusco fue exitosa desde el punto de vista que los hoteles estuvieron, digamos, con una gran ocupación. Creo que lo que se hizo fue paliar rápidamente, que eso sí es... Creo que se cumplió el objetivo de paliar el problema de que no iban a viajar por la lluvia, por los periodos que hacen ahora lluvia. Creo que el norte justo le hemos pedido, estamos sacando ahorita un comunicado a nuestros asociados regionales y del norte que nos hagan llegar para ver cuál es la posibilidad de oferta que hay en el hotel, porque muchos sabemos que no es tanto es más... no es tanto turismo receptivo, turismo interno, sino más es corporativo, ¿no? un poco las capacidades. Es cierto que los fines de semana son bajos, es cierto que los fines de semana son bajos, pero hay ciudades que sí tienen capacidad, hay capacidad ociosa, digamos, para poder recibir el turismo, ¿no? Lo que preocupa y hemos pedido es que no sea como lamentablemente es un... un... paquete es... o... porque está amarrado a las líneas de aéreas que no hay, digamos, conexión interna. Casi todo es Lima-Trujío, Lima-Chiclayo, Lima-Piura, Lima-Tumba, Lima-Gajamarca, no hay, digamos, que se pueda hacer circuito. Yo creo que eso es una... hay que ver forma de manejarlo eso. Bueno, ahí debería complementar posiblemente Cortierra, ¿no? Así es. Realmente no hay mucha conexión aérea entre las ciudades del norte. No hay, pero debería, quizás debería haber si vamos a hacer una campaña, digamos, con tiempo y se va a mover y las líneas de aéreas van a mover, digamos, pasajeros que no tienen podrían hacer estudiar. Y antes de terminar, cuéntanos un poco de Freddy. ¿De? ¿De Freddy? ¿Qué te digas? Bueno, yo estoy relacionado con el tulipo porque estuve muchos años en el sector de casinos. Puse la primera sala de Juego del Perú en el año 91, o sea, hace casi 20 años va a ser. A raíz de eso entramos en ahora hace como 8 o 9 años a través de la Sociedad Nacional de Juego de Asal, de la que fui presidente. y nos hicimos socios de ahora. Comencé a trabajar, digamos, con la directiva en Adolfo Perretto, trabajador, con la directiva y he seguido trabajando. Ahora ya no soy operador, ya no estoy en operaciones de casinos. Soy proveedor, tengo varias representaciones para proveer a hoteles, restaurantes, casinos. Eso, digamos, directamente e indirectamente Mico tiene un hotel en el público, ¿no? Son un poco relacionados familiarmente ahora, digamos, y con la parte, digamos, de negocio particular. Y gracias.